¿Qué tal, Plex? Espero estén súper bien, yo soy Cersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión, en un episodio más de la serie Pocket Cers. Y bueno, antes de iniciar el gameplay, quiero... nada, no, no quiero nada. No, sí, la verdad es que sí. Ok, quiero comentarles de que hubieron algunos cambios en la textura. Díjenme saber en los comentarios si quieren esta textura actualizada. ¿A qué te refieres, Cers? Bueno, algunos que sean observadores ya lo habrán notado. Y es que los objetos en los ítems ya son HD. Entonces, como pueden ver, todos estos son HD, pero menos los de la mano, ya que eso es algo extraño de Minecraft. A lo que me comentaba Milton Rivas, él los modificó, él lo hizo. No sé, o sea, no hay nada hasta el momento que sea así, así que él es de los primeros. A lo mejor ya hay alguno por allí, pero no lo he visto. Así que él es uno de los primeros que han logrado hacer estos ítems en HD y la verdad es que se agradece bastante. Si quieren tenerlo o algo así, les agradecería bastante que me dejan saber en los comentarios si quieren obtener estos ítems para poder yo actualizar la textura a esta. Y si no les gusta, pues simplemente se queda la que tenía en el episodio anterior. Y como pueden ver, pues todo es HD. Todo, todo, todo es HD y algunos objetos se han cambiado. Por lo mismo que son HDs, pues se ven mejor. Y como pueden ver, pues aquí están todos los objetos. Esto sería cota de malla o malla. Y bueno, o sea, todo es igual, pero nada más que es HD. Aquí está la silla de montar que tengo por allí. Y ya está, o sea, es todo HD. La verdad es que es genial. Y todo, 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 todo fue cambiado a HD. Y la verdad es que le agradezco bastante a Milton Rivas, que es el creador de la textura. Y editor de la textura, ya que hay algunas cosas que él no las hace, sino que las edita y queda bien. Vean, aquí creció hierba. Hierba. Ok, ok, ok. Déjenme revisar acá. ¿Por qué? Porque hice algunos cambios, ya que creció hierba aquí. Como pueden ver, creció hierba aquí. Y acá, acá, acá arriba no ha crecido hierba. Pero acá abajo sí que sí, vean, observen. Creció hierba y puse este bloque aquí porque a lo mejor esto impide que siga creciendo. Y ok, lo que hice fue poner esto aquí y acá debajo igual lo cambié. Acá abajo hay otro de tierra. Así que sí, hay otro de tierra y ya está. Ahora, como pueden ver aquí de este lado, ya modifique para poder mover los cristales de este lado. Así que los voy a quitar con este pico de piedra. Los voy a quitar estos. Ok, sí, son cristales desperdiciados. Pero bueno, ya no se puede pedir mucho. Ok, necesito quitar todo esto. Y pasarlo hacia la derecha. Quizás con un pico de toque de seda podría haber quitado estos cristales. Pero bueno, ya ni modo, ya es demasiado tarde. Ok, ahora voy a poner aquí los cristales que deberían de ir. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque necesito que aquí haya pasto. O haga, haya esto, 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 esto. Para los que no me entendían, esto que está pasando aquí, quiero que pase acá. Acá, en todo esto. Y como pueden ver, en la parte de acá ya creció hierba. Y esto lo acabo de poner. Oh rayos, pise esto sin querer. Ok, creo que no tengo asada. No tengo asada. No tengo asada. La dejé en el cofre. Pero bueno, vean. Aquí ya creció hierba y esto es bastante genial. Pero bueno, ok. Ahora lo que hice, pues fue, lo que voy a hacer, perdón, es rellenar estas partes de aquí. Y seguirles mostrando qué es lo que hice detrás de cámaras. Ya que hice un montón de cosas detrás de cámaras. Ya creció una calabaza genial. Creció una calabaza, la cual tendría que quitar. Pero bueno, necesito mostrarles primero algo que quiero hacer. Necesito estas dos cubetas de agua. Y ahorita, dejen, les muestro qué es lo que voy a hacer. Lo que les comentaba es de que lo voy a pasar para acá, para que las calabazas se pasen para acá. Para poder poner el cristal de este lado. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque necesito cambiar o necesito quitar. Ya está. Necesito quitar esto. Ok. Necesito. Dejen, dejen cambiar esto. Ok. Necesito poner esto por allí. Ya está genial. Ya lo puse. Y ahora, una de estas está mal. Esta está mal. Ok. Una de estas está mal. Debe de ir como por aquí. Y ahora, que no. Que esto va aquí. Ok. Ahora necesito poner algo aquí en la esquina. Es que aquí se ve extraño. Es como si, no sé. Dejen revisar porque se ve extraño. Pero bueno. Voy a seguir pasando esto por aquí. Y poniendo esto por acá. Ya que esto es a lo que me refería en el gameplay anterior. Ok. Esto no. A esto no. A esto no. Ok. Pero esto es a lo que me refería del gameplay anterior. Que les comenté que queríamos moverlo. Pero bueno. Ya lo moví. No sé por qué no se cambia todo eso allí. Pero bueno. Aquí ahora tengo que poner tierra. Lo cual no tengo. No tengo en el inventario. Vaya. Yo pensé que sí tenía tierra. Así que voy a irme por acá. Por un poco de tierra. Y con esta tierra. Pues la voy a poner. Ya está. Esperen. Es que ahí viene un creeper. Ya está. Como pueden ver. Ya está. Oh, genial. Casi truena. Ok. Ahora necesito quitar aquí un poco de tierra. Para poderla poner allí. Y como pueden ver. Pues algo así. Es lo que quiero que pase ahí arriba. Pero no sé por qué en estos no pasa. A lo mejor. Yo me estoy desesperando. Y pasa lentamente. Así que. Ok. Voy a seguir esperando hasta el final del gameplay. Y a ver qué tal va. Y necesito bloques de tierra. Así que. Necesito ir por tierra. Más tierra. Así que voy a ir por la tierra que tengo en los cofres. Y ya está. Porque hice algunos cambios también. Hice algunos cambios. Que ahorita van a ver. Pero por el momento no los pueden notar. Porque tengo que ir a otro lado. Así que. Por el momento. Necesito tierra. Aquí como pueden ver. Tengo más piedra. Y tierra. Esa voy a necesitar. Y ahorita les sigo mostrando. Todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Porque hice un montón de cosas. Bueno. No un montón de cosas. Así muy. Guau. Qué genial. Sino que. Hice muchas cosas que. Que espero les agraden. De lo que voy a hacer. En futuros gameplays. Ahora. Aquí como pueden ver. Aquí tienen que caer las calabazas. Aquí. Ok. Esperen. Creo que hablan. No sé quién habla ahorita. A estas horas de la madrugada. Afuera de mi casa. Rayos. Ok. Es que es demasiado tarde. O sea. Estoy grabando como a las. A las. 12. Una. No. No tengo idea. Como qué hora serán. Pero bueno. Son como las 12. Si no estoy mal. Las. Sí. Son como las 12. O sea que ya es demasiado noche. Pero bueno. No sé quién habla a estas horas. Ok. Ok. Déjenme hacer un pequeño corte. Porque así no. No me van a poder escuchar. Y por lo. Por el momento voy por. Por la asada. Ok. Ok. Me quedo sin voz. Ok. Bueno. Vine a hacerme una asada. Pero no me daba cuenta. Que con la textura cambió. La textura de la asada. Así que esta es la asada. Así que mil disculpas. No. No. No me había. No me había percatado por eso. Pero bueno. Ahora. ¿Qué es lo que iba a hacer? Aquí. Iba a arreglar esto que pisé sin querer. Por haber saltado. Ya está. Ya está arreglado. Después plantó cuando crezcan más. Pero como pueden ver. Sigue sin crecer allí. Espero que crezca. La verdad. Es que espero que crezca. Y no tarde demasiado en crecer. Pero bueno. Ahora. ¿Qué es lo que necesito? ¿O qué es lo que tengo que hacer ahora? Ok. Ya está. Ok. Es que estaba viendo. De que esté bien hecho todo esto. Ahora. Necesito comer aquí. Papas. Que. Aquí está. Necesito comer papas. Y ahora. Me estoy dando cuenta. De que se está haciendo de noche. Así que. Bueno. Ya iba a decir. Voy a dormir. Pero no. Aquí no pasa nada de noche. Ya que. Soy un pro. Soy un pro. No mentira. Me matan. Pero no voy a salir de noche. Así que. Ok. Ya tengo todo aquí. Como pueden ver. Tengo semillas. Así que voy a dejar semillas. Como por aquí. Que son las que agarré sin querer allí. Ahorita voy a dejar esto. Pólvora como por aquí. Carne de zombie. Y ya está. Bueno. Tengo suficientes picos. Para enseñarles lo que quiero hacer. Pero una de las cosas más importantes. Es de que aquí puse piedra. A cocinarse. Como pueden ver. Y voy a seguir poniendo más piedra. Que tengo por aquí. Así que voy a seguir poniendo por aquí. Piedra a cocinarse. ¿Por qué Cers? Bueno. Ahorita mismo les voy a mostrar. Porque aquí tengo una pala. Esta ya la preparé. Ya está genial. Con esta pala les voy a enseñar. Qué es lo que voy a hacer. Con tanta piedra. Y con tanta tierra. Que creo que no llevo tierra. Sí. Sí llevo tierra. Suficiente tierra. Para lo que quiero hacer. Ahorita mismo les muestro. Qué es lo que voy a hacer. Ya está. Entro aquí. Y como pueden ver. Aquí hay algo diferente. Ok. ¿Por qué hay algo diferente? Porque me puse a picar. Y a sacar las cosas. Que no iba a necesitar. Lo cual se me olvidó. Preparar más. Bueno. No se me olvidó. Sino que ya no me dio tiempo. Para seguir preparando más. Así que aquí. Necesito poner. Este tipo de piedra. Aquí. 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 Y si no estoy mal. Como por aquí. Y esto. Esto no va aquí. ¿Por qué Cers? Bueno. Porque aquí. Va a ir esta tierra. Y aquí. Como pueden ver. También va a ir más tierra. En todo esto. Va a ir tierra. 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 Dejen. Les enseño todo esto. Hasta aquí nada más. No voy a hacer todo. Pero. Más o menos. Para explicarles. Qué es lo que voy a hacer. Ya está. En un futuro. No muy lejano. Quizás. Al final del gameplay. O algo así. Así que. Necesito poner tierra por aquí. Y aquí. Debe de crecer pasto. Ya que hay demasiado pasto. Por aquí. O césped. Como le quieran decir. O hierba. Así que voy a seguir poniendo. Más bloques de estos. Por aquí. Porque quiero que se vea así. Como una especie de camino. Para ir. A lo que les voy a enseñar ahorita. Que hice detrás de cámara. Les había comentado. Que lo iba a hacer. Para que no se les hiciera muy pesado. Ya que. Es demasiado lo que tenía que hacer. Pero no se preocupen. Que lo importante. Lo voy a hacer siempre. Dentro de cámaras. Como pueden ver. Debe de salir hierba aquí. Y hierba acá. Pero bueno. Aquí también debe de salir hierba. Para eso tengo que conectar esto. Lo voy a conectar de una vez. Para que no se demore mucho. En salir hierba. Ya que por lo visto. Es de lo que más tarda en hacerse. Así que como pueden ver. Algo así más. Algo así más o menos será. Y aquí. Todo debe ser de hierba. Voy a quitar estos bloques. Y cambiarlos. Por estos bloques de piedra. Que traigo ahorita mismo. En la mano. No sé cómo llegó ese zombie aquí. Pero bueno. Me lo quiebro ahorita mismo. Ya está. Me lo quiebro. Y voy a. Esto no va allí. Ok. Debo de quitar esto. Y poner este tipo de bloques. Que la verdad es que se ven bastante geniales. Ahora quito esto. Y de una vez. Para que se vea bien aquí. Ya está. Esto por aquí. Y esto por acá. Ya está. Bueno. Más o menos así. Todo esto de hierba. Va a ir hacia un camino. En la parte de acá. Aquí en este camino. Voy a poner solamente aquí. Y voy a quitar esto. También voy a quitar todo esto. Y en la parte de aquí. Voy a seguir poniendo esta piedra. Así. Más o menos así. Es lo que quiero hacer. Esto también lo voy a cambiar. Y voy a poner esto aquí. Así más o menos. Para que se den la idea. Como pueden ver. Ahí ya creció césped. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho. Detrás de cámaras. Me puse a preparar todo esto. Y dejé los importantes materiales. O los materiales importantes aquí. Para que vean todo lo que consigo. Ya está. Porque aquí esto no lo voy a dejar. Tengo que quitarlo. Porque aquí va a ir lo que es esa piedra. Esa piedra que traje ahorita mismo. En la mano. Es la que voy a poner aquí. En las orillas. Como pueden ver aquí. También voy a poner de esta piedra. Así. Y aquí también. Aquí igual. De esta piedra. Así más o menos. Para que se den la idea. Todo esto va a ir cubierto de piedra. Toda esta pared. Al igual que la pared de acá. Por eso hice ya los espacios de una vez. Así que debo de poner piedra por allí. Allí no era necesario. Pero bueno. Voy a seguir quitando todo este iron que hay aquí. Ya está. Como pueden ver. Es suficiente iron. Y pues vaya. Que con todo el iron que gasté con el golem que desapareció. Pues creo que viene bien encontrar este iron. Así que voy a poner por aquí para no gastar más. Y como pueden ver. Todo esto pues va a ir cubierto de esta piedra. ¿Por qué? Porque quiero que se vea bien. Quiero que haga una especie de contraste. Porque aquí. Lo que estoy quitando. Lo que estoy picando. Va a ir lo que es césped. O hierba. De esta hierba. Que todo el tiempo lo digo. Que quiero. Bueno. Hojas con este tipo de hierba. Ok. Ok. Bloques de tierra con hierba. Para que me entiendan más o menos esta. Esta que está creciendo aquí. También quiero que esté todo esto cubierto. Así que debo de cambiar esto por aquí. Ya está. Porque esto no lo quiero. Esto. ¿Esto qué es? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque los que no sepan. En el episodio anterior les dije. Que quería hacer una especie de granja. Aquí en esta parte. Para aprovechar el espacio. Ya que. Un play me lo recomendó. Y dije. Pero vaya que sí. Hay que aprovechar el espacio. Y se ve genial. La verdad es que se ve increíble. Ocupar esto. Así que voy a cambiar todo esto por aquí. Como pueden ver. Pues esto también va a ser tierra. 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 Realmente. Lo único que quiero de piedra. Es lo que les mostré. ¿Para qué? Pues para que esto se vea. Se vea bien. O sea que. Quiero que se vea bien. Así que voy a quitar también este carbón. Porque son materiales importantes. Porque son los que utilizo mucho. Y necesito pues fundir. Y hacer antorchas. Y todo. Ya que. Ok. También necesito quemar. Y cocinar. Y todo eso. Así que. Debo de cambiar esta piedra. Y también estaría genial. Poder conseguir algún pico. Con toque de seda. Para poder quitar bloques de tierra. Y de piedra. Para no tener que estar. Gastando carbón. Porque. Pues es un material que se usa mucho. Y como pueden ver. Pues esto va a ser de tierra. Pero no tierra. Así completamente. ¿Por qué? Porque va a crecer. Aquí césped. O debería de crecer césped. Así que. Ya está. Esto más o menos va a quedar así. Y en la parte de aquí. También va a quedar igual de allá. Ok. Deben de ser aquí sí. Uno, dos. Un espacio de aquí. Uno, dos. Espacio aquí. Ok. Esto es la profundidad. Si no estoy mal. No me acuerdo. Ok. Sí, 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 sí. No. Sí. No. Sí. No. Decídete. Ok. Uno, dos. Uno, dos. Uno, despacio. Esto va aquí. Esto no va aquí. O sí va. Hmm. Sí, 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 sí. No, no tengo idea. Rayos. Qué difícil es eso. Bueno. Aquí sí tengo que quitar esto. Tengo que quitar todo esto de aquí. Esto que ven. Esto, 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 esto. Y esto. Porque aquí va a ir otro tipo de bloque. Bueno. Más o menos así es lo que les estoy comentando. Que va a ir aquí. Estos tendría que cambiarlos también. Si no estoy mal. Sí son estos. Es que me confunde. Realmente me confunde esto. Porque son dos aquí, ¿no? Si son dos. Y dos acá. Uno. Una línea aquí. Sí, sí, sí. Esto sí va aquí. Y esto lo tendría que quitar ahorita mismo. Ya está. Tendría que quitar esto. Porque esto no va aquí. Porque aquí va a ir otro tipo de. Otra especie de granja. Del lado derecho. Y acá de este lado. Pues va a ir lo demás de granja. Que aquí espero que crezca el césped. Y aquí en esta parte voy a poner vallas. Aquí vallas. Y vallas. Así que tengo que ir por madera. O por vallas para poder. Rayos. Eso no lo preparé, ¿verdad? No, no lo preparé. Rayos. Qué despistado soy. Y bueno. También sirve que traigo más piedra. Y voy a preparar todo esto para ver. Si en el gameplay de hoy. Pues puedo traer las vaquitas. Las vaquitas. Que es lo que más utilizo. Voy a traer vaquitas. Y las voy a dejar allí. Porque la verdad es que viene bastante bien tener granjas. Así que. Ya había sacado esos cochinitos de allí. No sé por qué siguen allí. Y las vacas. Ok. Ahora necesito. Piedra cocinada. Que fue la que dejé acá. Ok. Espero que esté hecha. Ok. Espero que esté hecha. Sí. Bueno. Hay hecha. Pero no mucha. Así que necesito también hacer cofres. Necesito. Perdón. Hornos. Necesito hacer muchos. Pero que muchos hornos. Y. Y. Vamos. Hasta un lado. Por favor. Déjenme. Déjenme continuar. Oh rayos. Le pegué sin querer. Es que no latino. No latino. Ya está. Bueno. Se puso como loca. Ok. Voy a poner aquí más carbón. Y. Y ya está. Con eso. Pues espero que se cocine más. Y voy a ver mis cultivos también. Quiero. Es que quiero que salga eso. Para poder. Comenzar a construir. Hoy. No. No. Puede ser. Hijo de su. Hijo de su madre. Bueno. 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 Pero. ¿Qué le pasa a ese creeper? Uno se parte aquí una hora. Haciendo cultivos. Y viene un creeper. Y te los deshace. O sea. ¿Qué le pasa? Rayos. Bueno. Por lo menos no me deshizo tanto. Pero. Qué cruel es ese creeper. ¿Yo qué le hice? Yo no lo fui a molestar. Ok. Voy a. Y se me rompe el pico. Ok. Voy a venir por esto. Y. Hay más papas allí. Pero. Vaya. Necesito. Tirar. Estaría genial cubrir aquí. Porque al parecer. Se van a caer materiales. Por acá abajo. Eso no me agrada. La idea. Así que voy a tapar por aquí. Porque creo que van a. A irse los materiales. Eh. Ok. Necesito bajar allí. Por papás. Porque. No es bueno desperdiciar materiales. Así que. Vaya. Pero. Qué mal. Qué mala onda por ese creeper. En serio. Qué mala onda por ese creeper. Y aquí debo de tapar con. Arenisca. Arenisca lisa. Arenisca por aquí. Y arenisca por acá. Genial. Ok. Pues bueno. Qué mal plan por ese creeper. No sé por qué me. No sé. Ah. Es que subió por esto. Obviamente. Y vean. Ya creció otro más de hierba. Esto genial. Esto es genial. Ya hay un gran avance. Y aquí debo de crecer de menos al final del gameplay. Eso sería bastante genial. Que crezca aquí un bloque. No. Necesita llegar a este. Para poder ya cerrar esto y continuar. Y poder poner los cristales. No sé si intervenga algo poner cristal aquí ya de una vez. Pero es que no quiero hacer las pruebas. Y no voy a hacer que demore más esto. Y dejen aprovechar para arreglar aquí. Ya está. Así. Ya después los planto. Pero bueno. Qué mal por ese creeper. Bueno. Voy a hacer ahora sí. Lo que vendrían siendo las vallas. Ok. Las vallas. Aquí. De estas son las que voy a necesitar muchas. Así que voy a llevarme más madera. O la suficiente. Aquí tengo creo que más. No. No tengo más madera. Pero bueno. Voy a dejar aquí también más cositas. Como esto. Zanahorias. Pues un poco. Ok. Ya está. Con esto será creo que suficiente para hacer algunas vallas. Y con esto. Ah. Ya está genial. No entraba. Ok. Con esto me hago unas vallas. ¿Dónde están? Están aquí. No sé cuántas vallas necesitar. Muchas. Ok. ¿Cómo cuántas? Yo creo que con estas serán suficientes. Y me hago solamente una puerta. Puerta de madera. Ok. Ya está. Con esto creo que será genial. ¿Cuántas vallas tengo? 17. Sí. Creo que tengo hasta de sobra. Así que esto es bastante genial. Y puertas pues tengo suficientes. Ahora. Lo que tengo que hacer pues es venir acá por más piedra. Para poder completar lo que vendría siendo la granja. Así que voy a ir por acá. Y voy a ver si ya está. Ok. Voy a ver si ya puedo continuar con estos materiales que tengo ahorita. Así que voy a seguir comiendo todo esto. Y pues realmente espero que les agrade la nueva textura de ítems o de bloques que... De bloques que estoy diciendo. La nueva textura de ítems que tengo puesta actualmente. Ya que la verdad es que se ve genial. No sé. A mí me gusta. Y vean ya creció creo que una más. Sí. Creo que una más creció. Así que eso me parece genial. Aquí tengo piedra. Así que esto lo voy a cubrir de una vez. Ya está. Aquí debe de ir todo esto de piedra. Porque si no, no se va a ver bien la construcción. Y desperdicio. Rayos. Ok. Voy a seguir poniendo por aquí. Y por acá. Como pueden ver pues así más o menos debería de quedar todo esto. Aquí me pongo el pico. ¿Cuál está más gastado? Ninguno. Ok. Me quito este. Me llevo esto. Y quito estos tres por aquí. Espero que me alcancen las piedras que tengo ahorita mismo. Ya está. Y creo que no me va a alcanzar. Creo que no me va a alcanzar. Lo cual me parece feo. Pero bueno. Tengo más allí fundiéndose, cocinándose o quemándose. Así que debo de poner más por aquí. Y ahora sí voy a poner las vallas aquí. Ya está. Debe de ser una aquí. Otra por acá. Y así debe de ir quedando todo esto. Allí va a ir una puerta. Ya está. Espero que sirva más o menos este como invento que estoy haciendo. Ok. Aquí se me olvidó poner una. Pero bueno. Voy a seguir poniendo por aquí. Ya no tengo más. Ok. Ahora puertas. Creo que se debieron haber hecho una. Pero qué tacaños. Ok. Ya está. Como pueden ver aquí puedo agarrar y abrir sin ningún problema. Y puedo empezar a traer vaquitas de una vez. Así que lo único que tengo que hacer es alumbrar. Más o menos como por aquí. Ya está. Aquí tendría que alumbrar como por aquí. Ya está. Genial. Y como por acá también voy a alumbrar. Ya está. Como pueden ver pues así para que quede todo bien iluminado. Y no haya problemas que aparezcan mobs extraños. Y se coman a mis vacas y todo eso. Así que después estaré haciendo mejores decoraciones. Pero al parecer aquí me hace falta algún bloque. Que alumbre o algo así. O poner una antorcha aquí en el centro. Ya no tengo antorchas. Pero creo que puedo craftearme más antorchas. Sí. Genial. El centro estaría aquí. Y después de aquí no sé cuántos serían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Aquí está mal algo. ¿Por qué? Porque son doce. Aquí está mal algo. Son doce. Son doce exactamente. Y debería de ir uno más para allá. Pero creo que es por esto. Es por esto. Creo. Si no estoy mal es por esto. Ya que esto no debería de ir aquí. Así que tengo que recorrer. Bueno, así está bien. Así está bien. No hay tanto problema por eso. Pero se ve bien hasta eso. Se ve bien. Como pueden ver. Pues aquí debería de llenarse de pasto. O de esta. Vean. Ya está cubriéndose más. Debería de llenarse de esto. Al igual que aquí. Como pueden ver. Ya está empezando a cubrirse todo esto. Y de igual de esta forma. Aquí debería de cambiar por tierra. Así que voy a cambiar de una vez toda esta que se pueda. Y en lo que voy por más. Por más piedra. Piedra de esta que se funde. Así que con esto. Pues creo que sería bastante genial. Para la granja. La verdad es que. No sé. A mí me gusta cómo está quedando esta parte de aquí. A pesar de que lo hice al azar. Para poder escarbar y conseguir materiales. Pues creo que es una buena forma. O sea. Una genial forma. De. De coche. De aprovechar los espacios. Aprovechar lo que se hace. Como pueden ver. Pues todo esto debería de cubrirse de. De pasto. Al igual que del lado de acá. Pero esto ya lo estaría haciendo detrás de cámaras. También. O sea. No hay gran misterio. Solo voy a cambiar todo esto. Voy a quitar todo esto. Y lo voy a cubrir de tierra. Que tengo por allá en los cofres. Así que. Aquí no lo voy a hacer por el momento. Porque es mucho. Pero bueno. Más o menos para que se den la idea. Debe de quedar así. Y todo esto debe de ir lleno de hierbas. Y aquí me hace falta tres bloques de piedra. Al igual que el otro lado de acá. Así que. Es lo que voy a ir ahorita. Y aquí también lo voy a cambiar. Quizás por piedra. Por piedra. Quizás por piedra. Sí. Yo creo por piedra lo voy a cambiar. O por algo. Por otro. Sí. Por piedra. Más que nada. Para que no se vea tan feo y extraño. Y aquí yo creo igual pondré piedra. No tengo idea. Pero bueno. Ok. Más o menos eso es lo que tengo pensado hacer. Así que voy a ir. Sí. Voy a ir para completar todo esto. Y en el siguiente gameplay. Pues estaré trayendo las vaquitas. Y todo eso. Porque es un relajo traer vacas. Y no me van a seguir. Y me va a llevar más de media hora. No. La verdad es que sí me va a llevar mucho tiempo. Para llevarme una. Hay un ender. No rayos. Un ender. Un ender. Deja. 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 Es que. Un creeper. Y ahora tú robándote bloques de mi casa. Deja. Deja. Ven para acá. ¿Por qué? ¿Por qué eres un ratero? Rayos. Largo. Ucha. Fuera de aquí. Porque es que. Estos van a terminar destruyendo mi casa. Y me está costando años y años. Que por cierto. Aprovechando el tiempo. Espero que alguien haya llegado hasta esta parte del video. Si no pues. Se van a perder de lo que voy a decir. Muchos me han estado pidiendo. Lo que vendría siendo la. Ok. Acá no es. Ok. Debo de venir acá. Muchos me han estado pidiendo. El link de descarga de este mapa. Si se los voy a pasar. Si. Si. Desde un principio les dije que si se los iba a pasar. Pero. No he hecho mucho. O sea. No he hecho grandes avances de construcción. Lo cual. Pues necesito que se. Que avance demasiado. Ok. Si sigue creciendo aquí. Eso me pone genial. Ok. Aquí debe de continuar por aquí. Y pues ya está. Acá debería de. Bueno. Las calabazas deberían de tirarse para este lado. Cosa que no. Pero bueno. Ya esto será a su debido tiempo. Y como pueden ver. Pues está bastante genial. Solo quiero que ya crezca esto. Para que no entre ningún mob por aquí. Porque puede entrar otro keeper. Y de. Otro creeper. Otro keeper. Ok. Otro creeper y me destruye todo. Así que. Ok. Ahora si voy a llevarme las piedras que ya tengo hechas. Ok. Y ya no. No voy a llevar nada. No me hace falta nada. Ok. Que ya no me hace falta nada. No. Ya no me hace falta nada. Ok. Y es que estoy aprovechando el tiempo ya que voy para allá. Y como pueden ver. Pues ya está. Ahora solo tendría que venir por aquí. Y en el siguiente gameplay. Pues traigo las vaquitas. Estaré también yo cruviendo a hacer un camino por allí. Para no tener que venir por donde estoy viniendo ahorita. Y como pueden ver. Pues aquí. Es que va a quedar genial. No sé. Yo lo veo genial. En mi mente lo veo genial. Pero la verdad es que no sé. Que tal quede ya a la mera de la hora. A la hora de la hora. O como se suele decir. Ok. Voy a poner aquí este bloque. Ya está. Que me hizo falta. Hago a un lado esto. Y aquí deberían de ir estos bloques. Ya está. Es que se veía mal. Y como pueden ver. Aquí debe de cubrirse de pasto. Para que pueda. Para que pueda verse genial. Como una granja. Así como tal. Y después estaré poniendo otras cosas de decoración. Para que simplemente se vean geniales. Y aquí debo de cambiar esto de una vez. Para que no haya gran. Y ya está. Y ya está genial. Ahora sí debería de quedar bien. Y como pueden ver. Pues ya está la parte de las vacas. Aquí van a ir vacas. Pero no las voy a traer todavía. Va a ser en el siguiente gameplay. Por el momento. Pues creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Debo de cambiar aquí algún bloque. Algún bloque. Algún bloque. Como por aquí. Este. Lo voy a cambiar de una vez. Ya está. Genial. Ok. Y pues bueno. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y también espero que les gusten. Los nuevos ítems. Bueno. Ya saben. Déjenmelo saber en los comentarios. Si es que les gusta. Y si sí. Para pasárselos. En estos días. Se los paso. Y ya está. Ok. Ahora sí. Me paso a despedir. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.